Hola que tal amigos mi nombre es Jesse en este video les quiero presentar todos los programas que están disponibles en este momento aquí en Estados Unidos Estado por Estado y también por Ciudad para que puedan ver los programas que están disponibles para ayudarles a todos ustedes si la ocupan para pagar su renta Si nos recordamos el presidente de Estados Unidos Donald Trump en aquel entonces al final de Diciembre había firmado el estímulo económico de 900 billones de dólares donde si incluía 25 billones de dólares para asistirles a las personas que ocupan ayuda para pagar su renta En este video les quiero presentar toda esta información para que vean estado por estado todos los programas que están disponibles porque oficialmente han dicho que muchos de estos programas empezaron a recibir estos nuevos fondos a partir del 20 de enero que fue hace dos días Amigos les recomiendo que se queden hasta el final para que no se van a perder toda esta información tan importante que les tengo en el video de hoy Pero antes de eso nomás quiero aclarar Amigos no les puedo garantizar que les van a venir mandando ayuda para pagar su renta Pero realmente no les cuesta nada a ustedes tratar de meterse a esta página que les voy a demostrar en unos minutos para que vean todas las ayudas que hay en este momento Y también amigos si ven cuando les estoy presentando la información Si miran que muchos de estos programas están cerrados Llámenles Llámenles porque muchos de estos programas van a estar recibiendo los nuevos fondos que firmó Donald Trump a finales de Diciembre Pero bueno Antes de eso les quiero mandar muchísimos saludos a Luz Vilches Morales Y también a Aura M Ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior Dicho eso amigos Vámonos a los temas de hoy Antes de comenzar por favor en este momento díganme de donde me miran Porque siempre tengo esa curiosidad No se olviden de suscribirse a este canal Denle like y prensa campanita de notificaciones Para que sepan cada vez que subimos un video Amigos también por favor compartan este video con un familiar o en Facebook Para que más personas se den cuenta en este momento de todas las ayudas que hay para pagar su renta Pero bueno Dicho esto vamos a computadora porque les voy a enseñar todos los estados Bueno amigos por favor pongan atención con esta información que les voy a presentar Porque es muy muy buena Esta información que les voy a presentar amigos Oficialmente muchos de estos programas que le están asistiendo a las personas que están rentando Y ocupan ayuda para pagar su renta Muchos de estos programas se vinieron abriendo hace como dos días Pero en este momento amigos les quiero presentar esta información No se preocupen voy a poner este link en la descripción Para que ustedes puedan ver como recibir esta información tan importante Que les tengo en el video de hoy Pero bueno amigos toda esta información que miran aquí Son todos los programas que están disponibles en este momento En cada estado amigos Si cada estado tiene ayudas Y por ayudar a las personas para pagar su renta Con el estímulo económico que aprobó el presidente de Estados Unidos Dando Trump antes de que saliera de la Casa Blanca Al finales de diciembre firmó los 900 billones de dólares En esos 900 billones de dólares incluía 25 billones de dólares Para asistirles a las personas que ocupan ayuda con la renta Entonces amigos para hacerlo un poquito más fácil Para que cuando ustedes se metan a este link que les tengo aquí en la pantalla Si se fijan la cámara abajo amigos donde dice programs by state Eso quiere decir programas que están disponibles para asistencia de su renta Por estado Entonces amigos por ejemplo En este ejemplo quiero usar California Y quiero usar el estado de Nueva York Porque yo sé que muchos de ustedes me ven de estos dos estados Pero amigos si ustedes viven en otro estado Nomás métanse a este donde dice programas Para decir acá abajo Y ustedes amigos van a ver toda la lista Estado por estado Estados amigos por ejemplo si viven en Illinois Si viven en Michigan En Venezuela todos los estados están amigos Pero nomás por ejemplo En este video les quiero demostrar Como pueden ver los programas Por ejemplo empezando con el estado de California Entonces amigos lo único que tenemos que hacer Es apretarle al estado de California Como pueden mirar aquí Al momento que le aprieten amigos Ustedes ya van a ver todas las ayudas Que están disponibles en el estado de California Y amigos se basan básicamente por la ciudad O el condado Como pueden mirar aquí amigos Aquí ya están todos los programas disponibles Para todos ustedes Ok que ocupan la vida para pagar su renta Que viven en el estado de California Entonces amigos ahorita les voy a demostrar Que es lo que tienen que hacer ustedes Lo único que sí les recomiendo amigos Es que por favor pongan atención Porque les voy a dar un ejemplo Ok entonces amigos Que escoger un programa aquí Nomás para que ustedes tengan una idea Como si se fijan en esta línea Que está aquí amigos Si se pueden fijar aquí en la letra H Si ven muchos de estos programas Se cerró en el año 2020 Pero no se preocupen Han dicho que estos programas Van a venir recibiendo más fondos Ok lo que yo les recomiendo Cuando ustedes encuentren la ciudad Donde ustedes viven Por favor llámenles Llámenles lo más pronto posible Porque muchas de estas ayudas Son quien hable primero Ok que es algo importante Pero amigos deja escojo Un programa que está abierto Por ejemplo aquí en Clendio Ahora este número La línea número 44 En la ciudad de Clendio Pueden mirar amigos Aunque todavía no están aceptando Las aplicaciones Pueden mirar la fecha Ya cambió Entonces la nueva fecha Es el hoy Técnica literalmente amigos Es el día de hoy Si ustedes viven en esta ciudad De Clendio aquí en California Hoy 22 de enero Se va a abrir Aunque dice que todavía no está abierta Yo les recomiendo que le marquen Entonces amigos No más para que ustedes puedan tener Una idea Cómo funciona esto Les dice la ciudad Les dice la descripción Lamentablemente Si está en inglés amigos No se los puedo traducir Les recomiendo amigos Que por favor Este Si tienen alguien Que les pueda ayudar Traducirles Se los recomiendo Les dice Si está abierto o no Les dice la fecha Cuánto dinero Cuánto Perdón Cuánto tiempo va a durar Esa ayuda Este Les dice Toda esta información amigos Aquí por ejemplo A ver Por ejemplo Importante Les dice Cuánto dinero Les pueden dar Por casa Verdad Como pueden fijarse aquí 1500 dólares Por dos meses Otro programa Por ejemplo En la ciudad de Clendio Les dan hasta 6000 dólares Por casa Por seis meses Que es una cantidad Buenísima Verdad Y también aquí amigos Dice Lottery Lotería Porque quiere decir Que el que llame primero Ese que va a venir Recibiendo esa ayuda Ok Es como una lotería Técnicamente Para muchas personas Pero amigos Les recomiendo Que se metan A esta página Pero bueno Perdón Para que ustedes Puedan mirar amigos La página exacta Por ejemplo Si ya están decididos Por ejemplo En la ciudad de Clendio Lo más aprieten Aquí amigos En esta En la letra F Verdad Este link Que está aquí Lo único que tienen que hacer Este momento Es aprietarle Ya cuando escogen La ciudad Y amigos Ahí les va a dar Toda esta información Que ustedes ocupan Por ejemplo Aquí Round 2 Quiere decir Que es la segunda Ayuda que van a venir Mandando Entonces amigos Aquí ya les da Toda la información Quien es elegible Quien califica Y toda esta información Importantísima Ok Entonces Ese es el ejemplo Que les quiero presentar De California Obviamente amigos Es lo mismo Ya cuando ustedes Encuentran Otras ciudades O donde ustedes viven Ok No más No les puedo garantizar Que si le van a venir Mandando ayuda Pero amigos No les cuesta nada Hablar Ok Aunque diga Que está cerrado Amigos Llámenles Llámenles Lo más pronto posible Y pregúntenles Que ayuda hay En este momento Quien es al estado De Nueva York Yo sé que muchos Yo sé que muchos de ustedes Me ven en Nueva York Les mando muchísimos saludos Entonces amigos Por ejemplo Aquí en el estado De Nueva York ¿Verdad? Dice que esta aplicación Ya está aceptando Creo que no dice la ciudad Pero dice Es en el estado De Nueva York Si ustedes viven En ese estado Pongan mucha atención Ya están aceptando Aplicaciones Se va a venir cerrando En diez días Nueve días Más o menos Y luego amigos Por ejemplo En este ejemplo Que les estoy mostrando En Nueva York A ver No dice exactamente A ver A ver No dice exactamente Cuánto dinero Les pueden ayudar Pero amigos Llámenle Ok Entonces amigos Si ustedes quieren Recibir esa ayuda Por ejemplo En el estado Nueva York Nomás aprietenle En esta línea De la letra F Y como pueden mirar Ahí Ya me meto A esta página Y aquí amigos En esta página Les van a dar Toda esta información Importante Le dice la nueva aplicación Se va a cerrar El primero De febrero 2021 Le da toda la información Que ustedes ocupan Entonces amigos Esto ya depende De ustedes Por favor Si ocupan esta ayuda Métanse a este link El link va a estar En la descripción Es muy muy fácil Para que ustedes Puedan ver estas ayudas Lo único que tienen Que hacer amigos Es irse aquí En dice Programs by State Encuentren su Su estado Donde viven Una vez más Por ejemplo Donde está California A ver California Ya cuando están En California Amigos Nomás se van a meter Aquí en esta En la línea C Ya van a buscar Exactamente Su estado Perdón Su ciudad O su condado Y a ese punto Amigos Ya es donde Ustedes ya pueden Ver el programa Exacto Espero que esto Amigos Les salga Se les haya hecho Fácil de entender Pero amigos Es una ayuda Buenísima De todos los programas Que están disponibles En este momento Para pagar su renta Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Realmente Son muchísimas ayudas Que hay disponibles En este momento Como se los he mencionado 25 billones de dólares Se les va a distribuir A todos los estados Bueno Se va a dividir Entre todos los estados Para traer ayuda A las personas Que más lo necesitan En este momento Para pagar su renta Espero amigos Que ustedes Si vienen llamando No se preocupen Ese link Lo voy a poner en la descripción Si vienen llamando Espero que si les vengan Ayudando Porque si Muchísimas personas Ocupan esta ayuda En este momento Pero bueno amigos Es todo lo que tengo Por hoy No se olviden Suscribirse a este canal Dejen un grande like Comparten el video Y lo único Que les pido Es que se cuiden Y nos vemos Para el próximo video